Bueno, había dudas, consultas de ustedes, de nuestra audiencia respecto del paro de UTA, de si podría haber otro, y para despejar esas consultas, estamos en contacto con César González, el secretario general de UTA, seccional Tucumán. ¿Cómo le va, González? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué va a pasar de ahora en más? Hubo esta medida de fuerza de anoche hasta la mañana, ¿cómo sigue este plan de lucha? Mire, estamos esperando respuesta de Buenos Aires, porque sé que hoy al mediodía hay una reunión, y bueno, ahí se va a definir cuáles son los pasos a seguir. Tenemos entendido que por lo menos se había llegado a una suerte de impas por cuatro días a nivel nacional, y habían dicho que por lo menos en ese lapso de tiempo no iba a haber una nueva medida de fuerza, ¿puede ser? Mire, yo no tengo conocimiento de lo que usted me está manifestando, lo que me acaban de informar del Consejo Directivo Nacional es que hay una reunión hoy al mediodía, y bueno, ahí se va a definir cuáles son los pasos a seguir de acá en adelante. Está bien. Pero lo que usted me manifiesta no me dijeron nada de esa situación. González, esta es una medida de fuerza que se inscribe en una protesta nacional, en un reclamo nacional, pero ¿cuál es la situación acá en Tucumán particularmente del sector? Mire, acá nosotros, acá la empresa abonaron el pago de las remuneraciones con el acuerdo que se celebró en el mes de febrero, del corriente año, o sea, acá liquidaron los sueldos con el aumento repetivo del 5,70. Claro. Nada más que acá la medida han decretado a nivel nacional y nosotros somos una unión. O sea, la medida que ha decretado la UTA central es para todo el país. Está bien. Porque hay aproximadamente 20 provincias de que los compañeros no percibieron las remuneraciones como corresponde, o sea, en una palabra, las empresas no cumplieron con lo que se pactó en paritaria en el mes de febrero. Claro, pero acá lo sufren los usuarios tucumanos cuando los empresarios sí cumplieron con ustedes, los de Tucumán. A ver, o sea, nosotros ayer hicimos lo posible para que los servicios corten a la día. Algunos servicios, yo estuve en la estación terminal, el último coche en la estación terminal salió a las 10 y media de la noche, o sea, a las 22, 30, nosotros estuvimos ahí con los compañeros. Sí. Los coches empezaron a circular a las 5 y media de la mañana. Claro, claro. O sea, que trataron de acortar un poco la medida de fuerza. Ver cómo lo vamos solucionando. Nosotros entendemos la situación, pero acá hay compañeros que no han percibido la remuneración, y nosotros no somos una federación, somos una unión. Acá lo que se pacta, se pacta para todo el país. Aparte estamos sufriendo despido de la empresa Flecha Bú. Ya hay 11 compañeros despedidos acá en la empresa Flecha Bú. Tenemos 10 compañeros despedidos en la empresa Andemar. En total, en total, los compañeros que va despidiendo en todo el país, lo que va despidiendo Flecha Bú, son alrededor de 200 compañeros. Y González, ¿han tenido situaciones de despidos en empresas locales de transporte? Gracias a Dios, no. Por ahora, no. Ojalá que esto acá en la provincia no suceda. Pero no somos una isla, estamos atentos a esta situación. O sea, que después del mediodía, recién quizás puedan tener alguna novedad sobre cómo sigue el plan de lucha. Es lo que me confirmaron hace 20 minutos, que estuve hablando con el secretario del Interior, y me manifestó de que al mediodía hay una reunión y de dónde se va a definir cuáles son los pasos a seguir. González, lo cambio de tema. ¿Estuvo usted ayer en la reunión en la Casa de Gobierno? No, no, no. No estuve. No pude ir. ¿Pero van a acompañar ustedes a esta movilización del 17 de octubre? Sí, sí. Vamos a acompañar. Somos peronistas. ¿Y le parece pertinente lo que dijo el gobernador, este llamado a la unión del peronismo y hacer un gran acto para ese día? Pero me parece correcto. Yo creo que el peronismo se tiene que unir para tratar de contrarrestar toda esta situación que estamos viviendo, especialmente los trabajadores y los que menos tienen. ¿UTA va a movilizar? ¿Va a venir gente de otras provincias, o al menos de Buenos Aires, para este acto? Vienen del Consejo Directivo Nacional y movilizamos nosotros acá en la provincia. Muchas gracias, González, por esta charla. Muy amable. Por favor, gracias a usted. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bueno, un panorama que todavía no está claro sobre cómo va a seguir. Lo decía el titular de UTA acá Tucumán. Después del mediodía va a haber una reunión en Buenos Aires, donde se va a tomar la decisión. De todas maneras, desde ese mismo lugar, desde la capital federal, llega información respecto de que habría un impas mínimamente de cuatro días antes de volver a tomar una medida de fuerza. Bien. Y también respecto del acto peronista previsto para el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, que ha dicho que va a venir toda la conducción nacional del gremio de UTA y que ellos van a movilizar acá en la provincia.